Buenos días a todas las sedes que abren hoy la videoconferencia dedicada a patrimonio educativo. Por otro lado, sabemos que tenemos mucha gente esperando ver lo que hoy vamos a exponer. Por otro lado, también ustedes saben que esta oportunidad nos permite instalar temas de agenda innovadores, repasar otros, dar a conocer la palabra de especialistas del país y extranjeros, como hoy tenemos la oportunidad, y de seguir con este trabajo de construcción de política federal, pública federal, en términos de la gestión de la información, el desarrollo de las bibliotecas, la lectura, las tips, la gestión del conocimiento y todas las distintas disciplinas, la bibliotecología pedagógica, todas las distintas disciplinas que nosotros, nuestro enfoque transdisciplinar, con que abordamos el desarrollo de las unidades de información del sistema educativo. Como ustedes saben, nosotros abarcamos tanto las que están en el seno de la escuela, como aquellas que son organismos gubernamentales y tienen su sede en los ministerios de educación y jurisdiccionales. Las escuelas, acompañamos a las bibliotecas escolares, tanto en todos los niveles educativos, así como en el nivel superior, las bibliotecas que están en los institutos de formación docente, y aquellas bibliotecas de los institutos técnicos, donde están muchas de las caderas de bibliotecología, y dentro de lo que es el Estado, los centros de documentación educativa y las bibliotecas pedagógicas, algunas con redes que cubren bastantes comunidades en esa provincia. Bueno, el programa de hoy, como ustedes saben, es también la undécima jornada, coincidimos. Aquí me acompaña Mariana Alcobre, que es quien coordina el programa Medar, y también ahora tiene a cargo toda la línea de investigación, la sala americana, donde nosotros trabajamos, recibimos, generamos una información y un acceso especial, para los investigadores nacionales, extranjeros, aquellos que vienen a hacer STAGE o STAGE de investigación, pero también siguiendo un concepto amplio de investigación, el concepto de que puede venir, digamos, gente de la sala general, docentes, universitarios, hasta papás con chicos, que quieren ver libros de lectura del abuelo, o un libro de arte, libros que se muestran o se consultan físicamente en sala americana. Entonces también hay una línea de atención especial para lo que nosotros llamamos, bueno, los investigadores en acción, los pequeños investigadores, y eso hace que haya una circulación de ideas, digamos, mucho más democratizada. Y bueno, hoy vamos a trabajar justamente el área de las bibliotecas, la preservación del conocimiento de las ideas, la preservación de los archivos culturales, siempre que trabajamos en esta área, trabajamos en lo que es lo material y inmaterial, o lo tangible e intangible, pero bueno, lo agrupamos en el concepto de archivo cultural. Pero hoy, bueno, voy a hablar de dos temas, son temas de difusión. El primero es el congreso, el concurso que estamos haciendo dentro del marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, que es el Sile, que se va a realizar en la ciudad de Córdoba en 2019. Hay toda una línea de acciones que están haciendo los ministerios jurisdiccionales y los ministerios nacionales, y esa línea se llama Rumbo al Sile, o Camino al Sile. El Ministerio de Educación está desarrollando, armó tres instancias de trabajo. Uno, es un concurso de poesía que todavía está en armado, con la organización de Estados Iberoamericanos, que todavía no ha salido en difusión. El segundo es una reunión que hicimos, una exposición que hicimos ayer, o antes de ayer, o sea, en muchas actividades, en donde Javier Farga presentó lo que se llama el libro absoluto. Es un modelo de arte tecnológico, tecnología en el arte. Ustedes pueden ver la difusión de la noticia en nuestra web. Y próximamente también está el video de ese instrumento hexagonal que imita, que se inspira en los cuentos de Borges, el libro de Arena y la biblioteca de Babel, y expone la finitud e infinitud del conocimiento. Y así que, bueno, lo van a poder ver después en video y enterarse un poco a través de las noticias que presentamos en Facebook y en Internet. Y el tercer tema, que es el que nos convoca y los convoca, que por eso lo queremos reforzar, es este concurso que ya hemos realizado toda la difusión, hemos enviado las bases a todos los referentes de todas las redes. Y este concurso se llama Palabras en Acción, y tiene que ver con la participación de los chicos de secundarios, de los últimos años del secundario, del ciclo orientado, y esto incluye todo tipo de escuelas, todo tipo de escuelas, hasta las escuelas técnicas, por eso lo enfatizo porque era una de las consultas que más recibe Mariana vía el correo electrónico, ¿no es así? Y entonces, queremos enfatizar eso, y es muy importante la participación. Y este concurso fue generado, pudimos hacerlo desde los bibliotecarios escolares. Es la primera vez, más allá de los que hicimos nosotros como VERA, como programa VERA, este es un concurso del Ministerio, pero en vez de, digamos, convocar a los docentes, se convoca a los bibliotecarios escolares, o sea que son los protagonistas de esta acción en la escuela. Tiene tres partes, tres proyectos para completar lo que tienen que presentar los chicos. Uno es un ensayo, como dicen las bases, cualquier consulta, cualquier, digamos, tema que tengan que, o si necesitan nuevamente que enviemos la documentación, pueden escribir a los referentes nacionales de las redes, pero lo que necesitamos es que ustedes puedan mover a las escuelas, desde las propias escuelas, si hay bibliotecarios escolares presentes o los referentes, de poder hacer una difusión, ahora voy a explicar un poco por qué, más intensa, para que podamos tener la participación de los chicos en este concurso que tiene, un tema de realización de un ensayo sobre un libro que deban encontrar en su biblioteca, y si no en la biblioteca popular o pública de la comunidad, y este libro tiene que estar elegido, que no puede ser específicamente de literatura, puede ser interdisciplinario, que a través de la palabra haya marcado alguna línea importante en su comunidad. Puede ser un actor general, que es un actor regional, o un actor local que haya tenido peso regional. Esto se completa con una exposición de un booktuber, que tiene que ser un chico de la escuela, que se transforma en booktuber, y hace la reseña de este libro en forma virtual, o sea que tiene que mandar un video bien armado de la reseña y la recomendación del libro elegido. Y la tercera fase es la realización de una campaña en redes sociales, con toda su diagramación, todas las instrucciones están en las bases, no voy a hacerlas acá, que completaría entonces este paquete, esta trilogía de tres piezas que hace que los chicos tengan que trabajar en equipo, en forma colaborativa y con profesores de distintas áreas, ¿no es así? Bueno, esperamos entonces que las escuelas lo realicen. Hay una, ustedes saben muchas veces que dentro del sistema educativo se necesita como una señal del inspector distrital o de que el director esté convencido para poder generar entre todas las cosas que tienen que tener en la escuela, todas las actividades, todos los programas, o sea, la maratón de la lectura, la semana de la lectura, las escuelas escritoras, o sea, están inmersos en distintas actividades. Pero es importante porque hay un buen premio, hay un premio en dinero para la biblioteca, son tres premios que eso, bueno, puede ser un buen incentivo también para participar y destacarse, porque el premio se va a dar en ese ámbito tan importante que es el Sile, el Córdoba, no es así, donde van a venir expertos de todo el mundo para hablar y exponer sobre la lengua española y dentro de ese espacio se van a entregar los premios también, así que es un pedestal interesante para que la escuela suba con este proyecto. Bueno, quedamos comunicados porque, como venía diciendo antes, no hay todavía una bajada, o sea, los ministros están enterados, pero no se ha hecho y hemos enviado cartas a los secretarios, subsecretarios, Manuel Ridal, nuestro jefe, digamos, también ha firmado las cartas para todos, los directores desde donde ustedes dependen, directores o subsecretarios también tienen las cartas con las bases, pero no está como vacío ese hueco entre la autoridad y las líneas que permiten, que son todas las líneas de inspección, que permiten esa fluida recomendación o bajada de la información al terreno escolar. Bueno, por eso les recomendamos que se muevan, que averigüen y estamos acá a disposición, el correo es palabrasenaccion. Sí, el correo es palabrasenaccion.gov.ar Igualmente, ustedes ingresando a la página web de la biblioteca van a ver que justamente el principal banner los va a remitir al concurso, así que ahí pueden encontrar más. Bueno, sí. Y para ir cerrando, y respetar los tiempos, también les quería comentar, vieron que hemos estado hablando de esta movida que estamos haciendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en donde desde la Secretaría de Innovación Tecnológica se convino a hacer, generar un sistema nacional de documentación histórico y más que iba a llevar después a la creación de un sistema nacional de archivos, del cual no tenemos. Bueno, esto ha llevado su tiempo, yo les he venido informando de las distintas instancias y justamente la semana pasada se pudo filmar, digamos, la resolución de la formalidad de este sistema. Hay muchas instituciones trabajando, la Biblioteca Nacional, nosotros, los archivos generales de la Nación, los archivos militares, archivos de un montón de universidades del país, etc. Y en este sentido, también les presentamos oportunamente los formularios que estuvimos haciendo porque uno de los primeros pasos es la adhesión de todos los archivos, es así, escolares, personales, está abierto también a los archivos personales, institucionales, de todos los niveles jurisdiccionales. Esta ficha de adhesión va a permitir conocer, digamos, la cantidad o un estado de los archivos que existen en todo el país. Entonces, en estas fases, la inicial, que es para que todas las instituciones, aún las más pequeñas, puedan completar, esto fue una lucha bastante importante como para que se pudiera trasladar al llenado de la data de estos archivos a desde una biblioteca escolar que tiene un archivo pequeño pero valioso, ¿no es así? Entonces, ahí estaba la fuerza, o sea, y que también como ítem, que el otro día también se habían olvidado de poner, poner en el ítem que sale para describir el archivo, la barra, archivos escolares, para que no cayeren otros otra vez. Entonces, bueno, y después tiene una segunda fase, eso es para la adhesión, o sea que va a ser fácil y cuando esté listo, que ya estamos en lo último, se va a hacer una difusión y nosotros, por supuesto, lo enviaremos para que desde el programa de archivos y museos, o VEDAR, o los centros de documentación, trabajando en conjunto, podamos difundirlo en la jurisdicción. Por otro lado, en la parte media, digamos, esto se trabaja con las normas y salgés, entonces se sigue paso por paso el formulario, pero un poco más ablandado, digamos, porque si no sería muy estructurado, más amigable. Entonces, bueno, estuvimos trabajando muchísimo para lograr eso. Entonces, la segunda línea adicionada del formulario, que implica ya mucha data, la primera línea es de adhesión y de capacitación básica, la segunda línea es si se puede completar, ustedes completan todo, obvio, puede haber un archivo de una escuela que, bueno, que ya está trabajado y es importante. La segunda línea es la capacitación media, que es para obtener subsidios, para hacer capacitaciones regionales, interprovinciales, becas, etc. Y la tercera línea implica ya el poder pedir, digamos, recursos informáticos para la digitalización de los archivos. Pero para ello, y hay plata desde 800 mil pesos en adelante. Así que, pero para ello, bueno, son una serie de requisitos, porque ya el archivo tiene que estar quizás formado, clasificado, catalogado, en fin. Ya, bueno, vamos avanzando, ya hace tiempo que les hemos hablado, pero ahora estamos más cerca de adherirse y de ver si ustedes después pueden presentar proyectos. También están los tres proyectos para, y con los requisitos, para pedir subsidios. O sea, que desde un chico que quiere hacer una capacitación interna, un archivo más grande que quiere trabajar en red o interprovincial, o una biblioteca que tiene archivos, no sé si, o un museo que tiene archivos por acá, están abiertos a todas las unidades de información, que es amplio. Y luego, aquel que es más importante, que es ya para abordar, no es así, la fase tecnológica de poder poner archivos. Para terminar, esta movida se hace en conjunción o paralelamente a todos los datos que tiene ciencia y técnica, que implica la generación de bases de datos sofisticadas para todas las áreas de ciencia que ellos manejan. Bueno, estaban afuera las ciencias sociales, con lo cual, esta línea de tener big data, de tener, como siempre hablamos, las humanidades digitales, a nivel de, tanto del investigador como del ciudadano, tiene un comienzo interesante y ya más sólido. A veces cuesta mucho ponerse de acuerdo y todo, pero bueno, ya está formalmente iniciado. Y paralelamente se está haciendo un estudio sobre, un diagnóstico sobre los archivos, que lo ganó Parque España, se hizo una compulsa. Algunos de datos, etcétera, se hicieron dos focus groups, uno con investigadores y otro con representantes de archivos y a través de otras herramientas también se está trabajando sobre brindarnos un informe más completo para seguir trabajando. Así que, bueno, por otro lado, también quería comentarles la visión que nosotros estamos abordando, que ya se los comenté, ya venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, ¿no es así? Primero, en las redes jurisdiccionales, el tema de trabajar en forma colaborativa. Y nosotros ahora, por un tema de optimización de recursos, ya todo el mundo está, acuérdense, trabajando, esto es gestión de información, patrimonio cultural, y a pesar de sus especificidades, ya desde IFLA, se acuerdan, ya hace varios años, venimos trabajando en la unificación de, digamos, en la política pública de las líneas que tienen que llevar a cabo estas instituciones. Primero, por la democratización de la información al ciudadano, que cuanto más transparente esté y más fácil de poder entrar en los distintos sistemas y tener los datos, ya sea comunales o nacionales, a través de la sistematización tanto catalográfica como tecnológica en las arquitecturas de la información que nos permiten hacer las búsquedas, llevarlas y tenerlas en grandes nubes accesibles, eso hace que, si bien son grandes esfuerzos, tenemos que empezar con una concepción mental de ver a la información como un paquete homogéneo, aunque sea heterogéneo en sus contenidos o soportes y en las acciones conjuntas, porque hoy en día hay que optimizar muchos recursos y tenemos que formarnos como profesionales interdisciplinarios. La biblioteca del maestro, eso lo puso desde el comienzo de esta gestión, hace 25 años, con este proyecto que venimos llevando, ese abordaje interdisciplinario. El último tema que quería hablar es, bueno, también se están haciendo muchos congresos de archivística, últimamente tenemos el congreso de Santa Fe, ahora el Archivo General de la Nación cumple 198 años y hace toda una movida la semana que viene, sí. Ahora nosotros lo vamos a poner en Facebook para que ustedes también, es una movida corta, pero bueno, es interesante también saber que nuestro Archivo General de la Nación cumple 198 años y están haciendo un edificio magnífico que va a ser uno de los más importantes de Latinoamérica, o sea que eso está en acción. Y también en Quilmes, el 28 de septiembre, también se hace un congreso de archivística provincial, es el que va a reunir todos los archivos municipales, y con la participación y el apoyo del Ministerio, lo hicimos más interdisciplinario, o sea que va a haber jornadas para también los bibliotecarios, los archivos escolares, los archivos personales y las colecciones de las bibliotecas. O sea que le pusimos esas dos líneas de trabajo para que, bueno, también la gente que está trabajando con archivos pueda participar. Eso, el programa está ya próximo a salir también para toda la gente del conurbano urbano y de los distintos distritos y partidos de Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, ese es el noticiero, como siempre decimos, las noticias que nos toca andar en términos de sistema.